Tras la salida de Robert Dantes y Boldi de la dirección técnica de Cruz Azul, luego de ser humillados en las semifinales de vuelta del Guardianes 2020 ante Pumas, se desconoce quién podría ser el siguiente estratega de la máquina, a poco tiempo de que comience el Guardianes 2021. Candidatos, ha habido muchos, pero uno que confirmó que ha tenido acercamientos para tomar las riendas del conjunto celeste para el próximo torneo es Hugo Sánchez. Ha habido contacto con mi representante y lo digo abiertamente, hay algunos candidatos que se están barajeando y yo di mi punto de vista y no descarto la posibilidad de dirigir a Cruz Azul, aceptó Hugo Sánchez para ESPN. Además de Hugo Sánchez, Alfonso Sosa, Matías Almeida e incluso Miguel Herrera son algunos de los nombres que relacionan para llegar al banquillo de Cruz Azul. El exfutbolista del Real Madrid tiene experiencia como director técnico de Pumas, donde fue bicampeón, Necaxa, la selección mexicana, el Almería de España y el Pachuca, último equipo que dirigió en el 2012.